Última prueba del programa, momento de tensión, momento de mucho suspenso. Casi listas. Salieron al combate el grupo de la sexta válida, la última carrera del 2023. Salida lenta para Moni Bella, Kidd en el último lugar. Rápidamente Mai Yacatamei toma el comando, viene atacando para el segundo Princess Brace. En la tercera casilla adelanta Moon Caribbean, seguidamente adelanta el seis, la lleva Moni Royal y pasa al tercero. En el cuarto quedó Moon Caribbean, en el quinto Mai Seven Mate, en el sexto Cara Mía, en el séptimo lugar adelanta la número 13 Queen Aitana. Seguidamente en un segundo pelotón aparece pegada en la valla la número uno Caribbean Wonder. A continuación Conchita Dancer, luego Dark Phoenix con la número cuatro. Moni Bella se queda cinco de oro en el antepenúltimo, penúltimo Miranda Queen. El último lugar para la número tres, la yegua Acacia se ha disparado en la punta. Mai Yacatamei con siete cuerpos, en 23 el primer cuarto de milla, entran en la emocionante recta. Mai Yacatamei acelerando, tiene ocho, nueve, diez cuerpos, atropella para el segundo puesto. Cara Mía, no, lo llame Galope, como dice, llámelo Galopón lo que va a meter Mai Yacatamei, la pupila de Julio Rodríguez. Muy fácil, ganó Mai Yacatamei, en el segundo Cara Mía, en el tercero Dark Phoenix, en el cuarto Caribbean Wonder, en el quinto Mai Seven Maids. Luego, Moni Royal, cinco de oro. Moon Caribbean, Conchita Dancer, Miranda Queen. A continuación, Queen Aitana. May Yacatamei, número nueve, de punta a punta.